Parceros, bienvenidos a un nuevo video, miren, otra vez el bebé que tengo aquí, está de día, voy a aprovechar, se me está acabando el tiempo de luz, vamos a hacer una prueba de esta motocicleta en una hora digamos ya pico, son aproximadamente 5 y media de la tarde Sensaciones, la verdad, me da nervioso otra vez coger esta moto, esta moto es bastante pesada ahorita que la está moviendo, pero creo que en sensaciones es muy cómoda, así que bueno, no les voy a decir más Ya tengo ya el casco full acomodado para salir, les voy contando mientras vamos andando que tal la experiencia y pues espero que les guste este video, chao Still I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner Bueno mi gente, ya estamos aquí, qué belleza de moto Suena brutal, se nos oscureció el día Y bueno, espero que me estén escuchando bien, porque donde no, ay Dios mío, me va a dar algo La verdad, ni siquiera revisé si tenía batería bien la cámara y si estaba grabando bien el audio Vamos a hacer un recorrido que es suavecito, pero mucho tráfico Vamos a ver, espero que me vaya bien, que no esté tan maluco el gráfico ahorita Hey, hay una cosa muy curiosa, que cuando uno para en los semáforos en estas motos Todo el mundo mira, todo el mundo asusta Así que, vamos con calma, con calma Esta moto, la sensación de manejo es súper Pero hay algo muy maluquito y es la posición, es muy, muy deportiva Ay, me llovió, no, 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 no Vamos a pisarle Uy, esta moto está como alocadita Se está moviendo mucho, no sé por qué, está loca Uf, está como loquita de la cola, siento que está Dios, está muy, muy, muy loca de la cola la moto Se siente como que me tambalea No está estable, no sé qué le pasa La última vez que la probé no estaba tan loca No sé si era de motor o qué, pero está, uf, Dios Uf, en esta moto no me sale tan fácil el golpe de gas No le tengo el tiro Qué locura Uf Dios, Dios, Dios Muchachos, esta moto no es para la ciudad, no la pico Esta moto súper Si estamos en carretera, en un lugar plano Que te deje despegar la moto Pero para ser en la ciudad, en este trancón Ah, ah, difícil Yo le quedo la moto Y me cogió el trancón ahí Uf Esta moto despega muy rico Y a mí me disculpará que todavía no tenemos espejos Pero Tenía que probar esta moto Después de que la sacaron ya full Uf 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 Dios Uf, hay otra vez la curva De pronto es que estoy como muy Sí, creo que sí Estoy muy nervioso Dios El viento Me sube la camisa Bueno, bueno, bueno Me está moviendo bastante, bastante esta moto Pero que sensación tan rica Dios Bueno, no hay tanto tráfico como pensé que había Habría Uf 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 Bueno A ver No está bien hecho Lo que estoy haciendo en este momento Pero En un momento normal La gente que anda en moto así Casual para el día del trabajo De hecho Se ve mucho Aquí en Colombia Se mete por los lados Miren Por la mitad como venía esa moto Uf Entonces pues Digamos Para comprobar Comparar esta moto con otra moto Esta moto Te permite No es muy ancha Te permite pasarte entre los carros O así al borde de la carretera Como estoy haciendo Que no lo hagan Yo no lo suelo hacer Pero Este tráfico está fatal Pero si te vas a meter Entre los carros A zigzaguear No Papá Perdiste Porque No tiene Nada de rango de giro Esta moto En absoluto Les voy a mostrar Miran Aquí Ya llegó a todo el máximo Y aquí Ya llegó al máximo Es muy cortico El radio de giro Y el sonido es absurdo Pero No sé en qué momento Me llegué a cansar Ya me dolieron las manos Estoy más inclinado Que mi moto MGSXR Que es la que manejo Todos los días Vamos a ver Adelantemos Porque ya otra vez Tránsito Haciendo labores De semáforos Bueno Aquí vamos a entrar A todo el mundo Mirando la moto Vamos a entrar al túnel Qué sonido No me va a atrasar Pero me encanta Este freno delantero Que es súper sensible Dios mío Suena muy lindo Vamos a meternos para acá Oiga No he estado usando No Estoy tan distraído En la potencia De esta moto Que ni siquiera Estoy usando direccionales Ni luces Nada Bueno Entonces todavía no Está temprano Pero Muchachos Qué experiencia La verdad Y no Mejor dicho Llego un rato Esperando poderla grabar De día Yo solamente estoy En este momento Rogando Porque todo salga bien Porque Como les dije No sé si se escucha Se escucha mucho ruido O qué Pero pues Ahí vamos viendo Ahí vamos viendo Ah ya claro Esta es la segunda vez Que grabo esta moto Pero Esta moto Creo que no la ha grabado Nadie aquí en Cali O sea La primera vez Que yo la La grabó Y es la primera vez Que alguien la graba Por un canal de YouTube Si mal no estoy Me podré equivocar Bueno Les voy a mostrar La parte no tan chévere De este tipo de motos Y es esta Que das un vueltón Bueno De hecho Allá están haciendo Un evento de giro No sé si lo habían visto Vamos a hacer por acá Pero No sé por qué Están taqueando en reversa Pero bueno Están haciendo un evento De CF moto De hecho Y allá hay una Motos muy lindas Vamos a ver Una tanqueadita aquí Bajito Un montón de plata Bueno Nos está oscureciendo Ahorita sí Prácticamente hice Todo mi camino Hacia A mi anterior trabajo Ahorita ya de regreso Vamos a ver Que no nos vaya tan mal En el tráfico Este plazito siempre es fuerte Pero Bueno No sé qué hora es Las 6 y 12 Muchachos Esta moto Increíble Yo no sé Yo no sé Voy a empezar Disculpándome Porque la verdad No tengo ni idea Cuántos caballos Tiene esta moto Las especificaciones Normales Esta moto Es modelo 2008 Si mal no estoy Ya la había grabado En el canal Pero no me había puesto Detalladamente A verle Las cosas Los detalles Las especificaciones Acá ya está más suave El tráfico Uy amigo Pero Aquí hay unos hueco Para tragar Y No nos llovió Excelente Buenas noticias Ya comprobamos Esta moto Cuánto corre Yo les mostré El video Que le hice Hace un ratico Que esta moto Jala Como un dragón Muy rico Bajo en la quinta Y no Una belleza 240 creo que fue Que alcancé a hacerle Ya ahorita Acá en la ciudad Es muy difícil Ya vieron Que no pasa Ni 150 Esta moto Para ciudad Se queda corta Estas motos De alto cilindraje Bueno Mucha gente Va a discutir Acerca de si esto Es o no Alto cilindraje En mi opinión Si es un alto cilindraje Creo que es una moto Muy potente Como no No llamarla Alto Y no mediano Entonces Para mi si es Alto cilindraje Corre muy rico Pero para la ciudad Muy difícil Y por la incomodidad De pronto Más que todo Es como No Bueno Ahí está Un susto Muchacha Que chistoso Y pues Como les decía Esta moto Si fuera Naked Cilindraje Naked Ya Para una ciudad Queda mucho mejor Vamos a pasarnos Para la izquierda Demasiado tráfico Voy a saltar Uy no 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 Que belleza Que belleza Bueno el clima está horrible O sea Tanto que luché Y esperé De hecho está lloviendo para allá Muchachos Esperé bastante Ya la grabé En la ciudad Ahorita pues Ya la disfruté suficiente Uy no hay que paso Un poco de tránsito Y pues Bueno no hizo tan mal clima Grabamos de día Sirvió lo que quería Y el sonido Quería que escucharan el sonido Yo creo que el sonido Lo deben estar escuchando Muy bien Ojalá no me toque Meterle tanto filtro A la voz Pero bueno Ahí vamos Qué belleza Lástima el tráfico Lástima Pero bueno Bueno muchachos Ya va a acabar este video Aquí porque No quería hacerlo tan largo Tampoco Si les gustó Quedó feliz Si no A mejorar Para seguir haciendo mejores videos Ya no quiero mostrarles Más tráfico Ya está muy maluco Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video A ver qué moto Les traigo Una moto de pronto Más pequeña Para que la disfruten Así que Suscríbanse Un like Y nos vemos en el próximo video Bueno Se alargó un poquito La situación Ya por fin Vine a traerla La disfruté un ratico Espero que les haya gustado el video Ahí lo terminé un poquito antes Porque había demasiado tráfico Así que bueno Ahí está el video Espero que les haya gustado Suena espectacular Ya vi los videos yo mismo Y no me lo puedo creer Así que Suscríbanse en un like Y nos vemos en un nuevo video Chao chao Gracias por ver el video Gracias.